Palomar, ¿cómo le va? Saludos desde acá, desde tribunales de la calle. Sí, hay muchas novedades judiciales, pero la más impactante ocurrió, hará hora y media más o menos, cuando Lucas Gordillo pidió declarar en el marco del juicio que se sigue por el crimen de Pablo Mariotti y confesó ser el asesino. Vamos a recordar que Pablo Mariotti era este chico de 36 años, que no tenía familiares, una importante herencia, y se había puesto a prestar plata, a mover el dinero junto con su amigo Lucas Gordillo. Desaparece Pablo Mariotti, desaparece incendiada, 15 días después su cuerpo es hallado en la zona de Olleros al CIEM. La fiscal tardó mucho en pedir la detención de Lucas Gordillo, ya estaba resuelto prácticamente el caso, y Lucas Gordillo estuvo prófugo un año y pico, pero cuando volvió dijo, yo no lo maté. Lo mató otro amigo, otro miembro de la banda que está siendo enjuiciada. Mantuvo esa postura hasta hoy a la mañana, donde pidió declarar, y muy conmovido él, y muy conmovios todos en la sala, contar cómo ahorcó a su propio amigo por codicia. Vamos a escucharlo. A ver, Mariana, mientras se procesa ese material, recordamos, bien lo planteaba usted en ese resumen del caso, venía sosteniendo quien se autoincriminó en la mañana de hoy diciendo que era inocente. ¿Únicamente había dinero de por medio en la muerte de este joven? Aparentemente sí, Omar. A ver, Pablo Mariotti era un chico que no tenía un trabajo fijo, hacía algunas cosas, pero tampoco tenía necesidades. Su madre le había heredado cuatro propiedades y un plazo fijo. Es una situación económica holgada. Se vuelve a juntar, él había crecido con Lucas Gordillo, eran amigos de la infancia, los reencuentra, y es lo que le pasa a muchas personas que tienen plata, digamos, y no tienen un trabajo fijo. ¿Qué dice? Quiero mover la plata. Si era un chico más del mundo de la AMTA, de la seguridad privada, entonces a su amigo Lucas Gordillo le dice, yo te doy la plata, pongo el capital, vos dame los intereses. Ya estaban medio peleados porque Lucas Gordillo había desaparecido con la plata. Cuando aparece, se juntan en su casa, Lucas Gordillo va a dar explicaciones, y Pablo Mariotti le dice en un momento, como no le devolvió la plata, pido perdón por la mala palabra que voy a decir, pero dice, vos sos un hijo de P, le dice. Y en ese momento Lucas Gordillo dice que pierde la calma, se levanta, lo abraza por detrás, lo asfixia. Cuando ya está débil, Pablo Mariotti busca un cable y lo ahorra con el cable. Estamos hablando de que está matando a su propio amigo, al que le había prestado plata, a un chico que conocía desde la infancia. Mariana, ¿quién le prestó aquí en el dinero? ¿Quién es el que tenía los fondos? El que tenía los fondos, era Mariotti, la víctima, el que resulta muerto. Él tenía una situación económica holgada, él había heredado de su mamá. Un chico que se dedicaba a andar por el mundo del rock, era muy querido, no tenía familiares directos, solo un primo, pero sus amigos habían formado como una familia. Y estaba solo en la vida, había perdido a su mamá, pero había heredado cuatro propiedades, además de mucha plata, había estado un mes en Cancún. O sea, se diferenciaba del resto por su situación económica holgada. Y es esa situación económica la que aparentemente lo llevó a la muerte. Tras la confesión de Lucas Gordillo, recordemos, acá están siendo juzgadas seis personas. Y las seis venían partícipes de un homicidio. Porque la Fiscalía creía hasta el día de hoy que la banda entera lo había matado. Cuando digo seis personas, entre ellas novia de la que era novia, Lucas Gordillo, que la Fiscalía no la ubica en el lugar del hecho, sino encubriendo. Bueno, a partir de esto va a hacer un planteo, dice, lo que se llama hecho diverso. Los voy a acusar de otra cosa, al resto los voy a acusar de encubridores. Porque Lucas Gordillo acaba de confesar que él estaba solo a Pablo Mariotti. Figúrese, les repito, mata a su propio amigo por codicia. Y esto es lo que decía esta mañana. ¿En qué consiste la pelea? ¿Y lo golpea a usted? Le digo que cuando él me dice hijo de puta, yo le doy un empujón y él intenta golpearme. Me golpea, me golpea, pero no me golpea la cara. Y bueno, yo me le voy a decir. ¿Cuánto mil es usted? ¿Cómo? ¿Cuánto mil es usted? No sabe decirle aproximadamente unos 75. ¿Era más alta que usted? Un poquito más alta, creo, o a la misma altura. Usted dijo que él intenta golpearme. ¿Por qué no lo golpea? No me golpea la cara. De la filmación que obteníamos en el momento en el que Lucas Gordillo confesaba este crimen. También los invito, si quieren ver el video completo, ya está colgado en nuestra página de Facebook. El juicio de morar, porque ahora cambian los hechos por los que se los acusan. Sí, entonces seguramente se va a decretar un cuarto intermedio en la que los defensores puedan acomodar sus defensas. Nos vamos del tercer piso, quinto piso. Porque hoy tenía que comenzar el juicio por Diana Garnica. Esta chica desaparecida en mayo del año 2017, 17 años, y cuyo cuerpo nunca apareció. Se abrieron dos líneas investigativas. Una, que le habían entregado una red de trata de personas. Esa causa está por el momento archivada, no hay más pruebas. Y la otra, se dice que su vecino Suárez, de apellido Suárez, la mató porque estaba obsesionado con ella. Bueno, Suárez llega a juicio hoy por el homicidio. Es el tercer juicio en la historia de la provincia por homicidio sin cuerpo. Tenía que comenzar hoy y atendió. Porque en el principio de la investigación, el fiscal Bonet ha mostrado varios papeles. Entre ellos, un manuscrito del acusado. ¿Qué decía ese manuscrito? Hacía una declaración de amor por su vecina menor de edad. Y esa documentación se perdió hace muchos años. La acaba de encontrar la fiscalía. Y para hacer una pericia caligráfica, porque va a ser prueba fundamental para probar que Darío Suárez estaba obsesionado con su vecina, Diana Garnica. Y va a ser una prueba importante para sostener esta acusación de homicidio, que va a ser difícil, porque es la tercera vez en la historia criminal de la provincia que se llega a un juicio por un homicidio sin cuerpo. Se van a reanudar las audiencias, va a comenzar, digamos, el juicio recién el miércoles cuando ya esté lista la pericia caligráfica. Bien, Mariana, vamos a seguir este y otros casos, por supuesto, porque hay varios juicios que se van a dar durante los próximos días, ya con la recuperación del dinamismo que tiene la justicia en varios casos que tienen que tener definiciones durante esta semana. Hoy tenemos el caso Mariotti, tenemos el caso Dayana y, por supuesto, vamos a tener toda la agenda judicial y policial con Mariana Romero. ¿Qué tenemos para ir anticipando, Mariana? Bueno, mira, preliminar título. Hay un hombre que habría recibido muchas puñaladas y cuya situación de salud sería grave estar en sanatorio privado. Pero déjeme que le diga el título nada más porque no tengo más información. Este es el título que tenemos. Y también tiene una situación de violencia que habría ocurrido ayer. El completo tribunales, acá se está desarrollando otro juicio. También se va a acordar, Omar. El año pasado, en banda del río Salí, casi a la par del centro de monitoreo de la municipalidad de la banda, mataron a un peluquero de origen boliviano, de nacionalidad boliviana, en su propia peluquería. Son justamente estas cámaras de seguridad ciudadana de la Intendencia que permitieron esclarecer. Acaba de comenzar acá también en tribunales el crimen por la muerte de este peluquero de nacionalidad boliviana que todos querían en banda del río Salí. Exactamente, que como bien lo dice Mariana, las cámaras de seguridad permitieron identificar a las dos personas que se llevan los elementos de la peluquería y fueron tomados justamente en la zona de avenida Benjamín Araos cuando buscaban trasladarse desde la zona de banda del río Salí. Gracias, Mariana. Nos encontramos en minutos. Gracias, Omar. Vamos a repasar algunos de los...